Muchas gracias compañeros. En estudios me acompaña el doctor Carlos Maldonado. La preocupación que existe por parte de los médicos y también por parte de nosotros, los medios de comunicación, en cuanto a los incendios forestales. En el Distrito Central, doctor, ya hemos observado la bruma, aparte de eso también hemos observado cenizas y no se emite ninguna alerta todavía. Bueno, es muy importante en este momento educar a toda la población hondureña fuera de Tegucigalpa y también la gente que vive aquí en la capital a tomar algunas medidas que son sumamente importantes para evitar enfermarnos sobre este problema que estamos teniendo. En primer lugar, las personas que son alérgicas deben de tener mucho cuidado, cerrar bien en la noche vidrio, ventanas, puertas, tener un sistema de ventilación adecuado, porque si usted siente y respira profundo va a sentir el olor a quemado cuando usted está inhalando y exhalando. El humo, usted lo siente que está inhalando en su cuerpo y obviamente las personas alérgicas, amáticas, que tienen rinitis alérgica o que padecen mucho de los bronquios van a ser afectados grandemente, más de lo que normalmente se espera. Aparte de eso, todas las personas en general van a tener obviamente un aumento en el porcentaje de ojos secos, que es una enfermedad de resequedad del ojo, más irritación. ¿Por qué? Porque el humo es un contaminante en el ambiente que va a provocar una irritación del ojo, ojo rojo, ardor, lagrimeo y resequedad del mismo. La resequedad viene por varios factores, por el mismo humo y también por las altas temperaturas en que se está empezando en actualidad en Tegucigalpa. Y obviamente la temperatura más el fuego que aumenta en la zona, principalmente los que están cerca donde están los incendios, que deben de tener mucho más cuidado. Hay que protegerse. ¿Qué medidas, doctor? ¿De repente algunas gotitas, algo para refrescar? Claro, hay que usar primero una protección de barrera, que es tipo lentes, que pueden ser oscuros, transparentes, no importa, pero un lente que evite que todo lo que es el aire le llegue directamente al ojo y de esa manera evitar la resequedad. Y luego, si ya tiene el problema, pues tienen que visitar el médico, un médico general, los oftalmólogos, para que les indique un lubricante que sea realmente efectivo. Yo aconsejo no comprar directamente en las farmacias, porque muchas veces los medicamentos que dan en las farmacias, en vez de quitarlo rojo o refrescar el ojo, muchas veces irritan más el ojo también. En el caso de los menores que están más propensos, doctor, ¿qué medidas tienen que tomar los padres de familia? Esto es muy importante. Yo creo que los niños deben de mantenerlos siempre bajo la sombra, ¿verdad? Hay que cubrirlos si van a salir al sol. Pareciera paradójico, pero si usted tiene mucha calor, no se quite toda la ropa, porque va a sudar más y se va a deshidratar más. Tiene que estar arropado. Si sale a la calle, debe de usar lo más que pueda, manga larga, ropa de algodón preferiblemente, para que guarde la temperatura, o sea, haga un sistema de aislamiento a su cuerpo. Y tome muchos líquidos. Lávese muy frecuentemente la cara, ¿verdad? Y sobre todo, evite exponerse al sol y evite estar en áreas expuestas donde no haya sombra. Muchísimas gracias al doctor Carlos Maldonado. En el Distrito Central existen dos problemas, los incendios forestales y también la temperatura que está afectando. Lo más recomendable es estar pendiente de los niños y de los adultos mayores. Compañeros, con esta información retornamos a Estudios Principales.